¡Muy buenas Youtube! Soy Richie Jones, bienvenidos a mi canal Richie Jones Fit TV Hoy os traigo un vídeo, como veis aquí, sobre suplementación, ¿vale? Que me habíais pedido algunos y me parece que es un tema interesante también Además del entrenamiento y la dieta, como ya sabemos, la suplementación es simplemente una ayuda Pero es bastante importante, ¿vale? A la hora de tanto ganar masa muscular como definir Entonces, bueno, como ya sabemos, el campo de la suplementación es un cambio muy amplio Hay muchas marcas en el mercado, entonces yo para este vídeo me voy a enfocar en los productos que yo he consumido, ¿vale? A lo largo de estos tres años de gimnasio Y luego pues terminaré el vídeo diciéndoos un poco lo que yo consumo ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues primero vamos a ir con los pre-entrenos, ¿vale? Que seguramente sea el campo de mercado más reducido y en el que menos oferta hay ¿Vale? Entonces, bueno, creo que te he probado tres productos de Salucor, ¿vale? Que serían el M5 Reloaded, que bueno, la propia marca lo vende o lo publicita en el bote como un mass builder, ¿vale? Que dijéramos que es para un voluminizador, que podríamos decir, o para que nos ayuda a la hora de ganar volumen Pero obviamente como ya el propio tamaño del bote nos dice que no son carbohidratos como tal, ¿vale? Si contiene carbohidratos, si tiene creatina, entonces podríamos decir que a lo mejor nos ayuda Pero yo, y también se vende en muchas páginas, he visto como en mi gimnasio, no tienen algunas páginas españolas de suplementos Lo incorporan también en la categoría de pre-entrenos, ¿vale? Entonces yo no sabría muy bien dónde meterlo Y creo que básicamente es un suplemento que es para combinar o bien con otro pre-entreno O bien con proteínas, con carbohidratos, no para tomar por sí solo, ¿vale? Entonces el sabor, como todos los productos de Salucor, está muy bien Yo lo dejé a la mitad porque no sabía muy bien cómo combinarlo Porque como veréis en la etiqueta tiene carbohidratos, muy pocos carbohidratos O sea que si estamos buscando unos batidos de carbohidratos, un voluminizador como tal para ganar peso Seguramente esto no nos sirva Si estamos buscando proteína pura tampoco nos servirá Y si estamos buscando un pre-entreno, pues seguramente yo recomendaría más en concreto el C4, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien lo quiere probar, aquí está, tiene buen sabor Buen precio para la calidad, por supuesto que es buena calidad Pero no encuentro bien dónde meterlo, ¿vale? Entonces luego ya pasaríamos al C4 Que volvemos a que tiene, pues como otros pre-entrenos de otras marcas Tiene creatina, tiene cafeína, arginina Luego ya lo veréis aquí en la etiqueta Entonces tiene un poco de todo Pero luego si estamos buscando en concreto oxido nítrico, ¿vale? Que probablemente sea a la hora de pre-entrenos lo más fuerte, por así decirlo, que hay en el mercado También tenemos en Celucor El Celucor NO3, ¿vale? O NO3 Que, pues es el último que he probado yo Es el que estoy tomando ahora mismo, ¿vale? Llevo unas dos semanas tomándolo Y bueno, en concreto yo lo compré porque se había agotado en Nutritienda el C4 Y llevaba unos meses agotado Entonces he probado esto y la verdad es que no lleva... En este caso, ¿vale? Es únicamente NO3 Si veis la etiqueta nutricional Si lleva un poco de arginina, vitamina C y calcio Es lo que lleva, pero no lleva nada de estimulantes No lleva creatina Entonces no nos da esa sensación cuando lo tomamos Lo que nos puede dar a lo mejor otro pre-entreno más completo con cafeína, etc. Que nos da esa sensación de ir despiertos y ir con más energía al gimnasio Pero sí que una vez que empezamos a entrenar Y supongo que con cualquier oxido nítrico de otras marcas, ¿vale? No estoy haciendo publicidad en concreto, sino que esta es la que yo he tomado A la hora de ser tan solo oxido nítrico Sí que nos aporta más energía de la mitad hacia el final del entrenamiento Sí que se nota que mantenemos la fuerza bastante bien Y que no nos cansamos a lo largo de la red A lo largo que pasan las repeticiones y las series y los ejercicios Seguimos manteniendo más o menos esa fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los... Por así decirlo, mi pre-entreno favorito del C4 El oxido nítrico únicamente Muy buenos resultados también Y, bueno, el M5 Reloaded Que no termino muy bien de... Yo para mí no es un buen pre-entreno Sí que lo podría incorporar en otras categorías Pasamos al siguiente Bueno, ahora vamos a pasar a los batidos de carbohidratos, ¿vale? Para carbohidratos Yo lo principal que he tomado últimamente ha sido Sirius Mass, ¿vale? Que es el batido de carbohidratos de Optimum Nutrition Que conocéis la marca, es una de las más vendidas Si no la más vendida del mundo, ¿vale? De proteínas y carbohidratos en general Y, bueno, pues esta marca lo que nos ofrece es por cada 100 gramos De producto tenemos 75,5 gramos de carbohidratos Y luego lo que tenemos son de proteína 14,9 gramos O sea, casi 15 gramos de proteína, ¿vale? Por cada 100 gramos Y tan solo 1,4 de grasas Que no está mal considerando el elevado porcentaje que tenemos de carbohidratos, ¿vale? En cada dosis Entonces, bueno, de sabor está muy bueno En cualquiera de los sabores que probéis Y, pues nos dará buenos resultados Porque lleva un porcentaje alto de carbohidratos Que si es lo que estamos buscando, pues bien Y luego, pues es un producto bastante limpio Si lo comparamos con otros batidos de carbohidratos Que nos ofrecen otras marcas Entonces, bueno, para... Ya apartando esto Bueno, vamos ahora con uno de los productos Que está más de moda en España, concretamente, ¿vale? Que es el Jumbo de Esquitec Entonces, son batidos de carbohidratos Que la verdad es que sí que vienen bastante bien A la hora de, cuando estamos empezando en el gimnasio Ganar músculo, ¿vale? Yo era lo que tomaba cuando empecé en concreto Y, bueno, y sé que mucha, mucha, mucha gente lo toma cuando empieza, ¿vale? Entonces, bueno, lo que nos ofrece esta marca Son básicamente estos dos productos que estáis viendo aquí Tenemos el Jumbo verde o amarillo Que lleva un porcentaje de carbohidratos bastante... Un poco más elevado Y luego el Jumbo naranja O el que llaman ellos Jumbo profesional ¿Vale? Entonces, estos son los dos productos que nos van a ofrecer ¿Cuál es la básica diferencia entre estos dos productos? Os preguntaréis Bueno, pues... Ahora voy a poner aquí las etiquetas, ¿vale? Nutriciones de los dos Básicamente, la diferencia está en las calorías, ¿vale? El amarillo nos va a aportar muchas más calorías que el naranja Pero a la hora de las proteínas en realidad no hay mucho cambio Porque por dosis, si os fijáis, el amarillo nos va a aportar 50 gramos de proteína Y el naranja 52 gramos Donde viene el cambio es en el porcentaje de carbohidratos, ¿vale? Que por dosis el amarillo nos va a aportar 150 gramos Y en el naranja, en el profesional, vamos a bajar a 85 gramos ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si de verdad nos cuesta mucho ganar peso, subir peso Pues seguramente nos venga mejor el amarillo Para la que llevamos ya una temporada en el gimnasio Y si simplemente queremos en nuestro volumen Ayudarnos de un batido de carbohidratos Pues lo que nos permite el jumbo profesional Es simplemente hacer esto, pero de una manera un poquito más limpia Que nos aporte menos carbohidratos y menos calorías Entonces, pues eso ya depende de lo que busque cada uno Y de nuestro cativo Consejo para mí en concreto Es que el jumbo, especialmente el amarillo Lleva, bueno, lleva bastantes queratinas Creo que son cinco tipos de queratinas Entonces, pues sí que yo personalmente Y más gente con el que lo he hablado Ha notado que te llena bastantes Que si nos estamos suplementando Con batidos de únicamente proteína Proteína insolada O a lo mejor el jumbo profesional O el Sirius Max Con un poquito menos de carbohidratos Un poquito menos de creatina Seguramente sea una subida Más limpia Y que no nos haga perder Tampoco tanta definición ¿Vale? Como nos va a hacer perder El jumbo de esquita Bueno, y ya para acabar el vídeo Voy a ir a Bueno, básicamente los productos Que me faltan por hablar ¿Vale? Que son en concreto Los que yo estoy tomando ahora Y probablemente La mejor opción Para aquellos que ya llevéis Un tiempo en el gimnasio Y seguramente Si estoy viendo el vídeo Y ya lleváis unos años Seguramente estaréis llevando Más o menos La misma suplementación ¿Vale? Entonces Yo por... Bueno, estoy tomando la marca Pure Nutrition ¿Vale? Pues si lo queréis saber Que la verdad es que Es una nueva marca Y el sabor está bastante bueno Pero a la hora de proteínas Pues volvemos un poco A lo mismo que pasa Con la creatina ¿Vale? Que bueno Buscamos por ejemplo Una proteína isolada Que es la que yo estoy tomando ¿Vale? Esta en concreto Es la 100% iso Wey de Pure Nutrition Pero cualquier 100% isolada No nos valdría De cualquier otra marca ¿Vale? Entonces Aparte de esto Lo bueno de esto Es que lleva BCAAs Y luego aminoácidos esenciales Además de la proteína ¿Vale? Os vais a encontrar Batidos de proteína isolada Que no llevan BCAAs O que llevan un porcentaje Más o menos elevado Siempre se puede complementar Si llevan menos BCAAs Con unas BCAAs aparte ¿Vale? Pero bueno Yo en concreto He elegido este Este saco Que tiene un poquito de todo ¿Vale? Y así pues ya las BCAAs Las incorporo con el batido de proteína Luego aparte Meto la glutamina ¿Vale? Que también bueno La tomo de la misma marca Y un poquito pues igual Tampoco vuelve a ser como la creatina Es algo Son unos colores blancos Que no tienen sabor ¿Vale? Por si no lo habéis probado Entonces pues A la hora de no llevar sabor Pues es un producto Bastante sencillo Que otra vez No dependemos De la marca en concreto ¿Vale? Entonces bueno Pues Mi consejo personal Es que a lo mejor Los batidos de carbohidratos Seguramente Si que sean los más famosos Y los que más se recomiendan Cuando empezamos en el gimnasio Pero yo a lo largo De pues de mi experiencia Y de lo que he ido viviendo En el gimnasio Me he dado cuenta Y por lo que he ido leyendo Y lo que me han dicho Que seguramente Las proteínas Sea una opción Bastante válida también Bien, no únicamente A la hora de definir Que por supuesto Tenemos que cortar los carbohidratos Sino incluso En volumen Yo por ejemplo Ahora estoy Obviamente empezando Mi fase de volumen ¿Vale? En septiembre Y pues voy a seguir Voy a seguir tomando proteínas ¿Vale? Esto va a ser mi suplementación Porque básicamente Los carbohidratos Los podemos meter Tranquilamente En nuestra dieta ¿Vale? Y a la hora de Pues si tenemos Unos entrenamientos Muy intensos Lo que Lo que prima Al final Es tener El porcentaje De proteínas alto ¿Vale? Los BCAs Y la glutamina Que es lo que nos va a hacer Pues recuperar el músculo Para estar listos Para el día siguiente Y bueno Y para que se favorezca Ese crecimiento Que al final En la fase de volumen Es lo que queremos ¿Vale? No perder músculo Y sobre todo Pues intentar Ganar E intentar subir El músculo Que tenemos ¿Vale? Bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Iré haciendo Otros vídeos similares También De bueno De blogs O temas De los que hablar Fuera de los entrenamientos Del gimnasio ¿Vale? Porque también Creo que al final Es importante Tener una buena Suplementación Además de una buena dieta No solo unos buenos Entrenamientos Informaros de que Estoy empezando a trabajar Ya en la creación De mi nueva página web ¿Vale? En la que Bueno Pues llevaré desde ahí Los programas De entrenamiento Personal ¿Vale? Todavía no los estoy haciendo Entonces bueno Estaré lista En unos dos meses Y ahí subiré Vídeos de entrenamiento Entrenamientos Escritos Más desarrollados Y pues llevaré Como ya he dicho Los entrenamientos Dietas personificadas Y demás ¿Vale? Muchas gracias por ver mis vídeos Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!